Nos hemos desplazado hacia la Avenida La República frente al Monumento a la Revolución y es que este día se estará llevando a cabo el banderazo de salida para 40 nuevas unidades de la red de transporte público. Por tal motivo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han realizado el corte a la circulación desde el Monumento a la Revolución y hasta Paseo de la Reforma. Se espera que a las 11 de la mañana se esté llevando a cabo un evento que estará precedido por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Para dicho evento se estará colocando un templete, un equipo de sonido, así como todas las unidades de red de transporte público formadas sobre la Avenida La República son unidades completamente nuevas que estarán prestando el servicio, reforzando las unidades de transporte público que ya existen en la Ciudad de México. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.